Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primeras Vísperas Solemnidad de Pentecostés Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú, que abogado fiel eres llamado, del Altísimo Don, perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al Eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano unipotente, y a ti, Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Salmo 112 Antífona Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Aleluya. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Aleluya. Salmo 146 Antífona Aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo. Aleluya. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen la acción de gracias al Señor. Toquen la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego, y se posó sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo. Aleluya. Cántico de Apocalipsis. Antífona. El Espíritu que procede del Padre, Él me glorificará. Aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu que procede del Padre, Él me glorificará. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro. Cristo murió por los pecados una vez para siempre. El inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente los salva, no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Responsorio breve. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Se lo enseñará todo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe. Aleluya. Preces, celebremos la gloria de Dios, quien, al llegar a su término en Pentecostés, los cincuenta días de Pascua, llenó a los apóstoles del Espíritu Santo, y supliquemos con ánimo gozoso y confiado, diciendo, Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Tú, que al comienzo de los tiempos creaste el cielo y la tierra, y al llegar la etapa final de la historia, quisiste que Cristo fuera cabeza de toda la creación, por tu Espíritu, renueva la faz de la tierra, y conduce a los hombres a la salvación. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Tú, que infundiste el aliento de vida en el rostro de Adán, envía ahora tu Espíritu a la iglesia, para que, vivificada y rejuvenecida, comunique tu vida al mundo. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ilumina a todos los hombres con la luz de tu Espíritu, y disipa las tinieblas de nuestro mundo, para que el odio se convierta en amor, el sufrimiento en gozo, y la guerra en paz. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Fecundiza el mundo con tu Espíritu, agua viva que emana del costado de Cristo, para que la tierra entera se vea libre de todo mal. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. ¡Gracias! Tú que por obra del Espíritu Santo conduces sin cesar a los hombres a la vida eterna, dígnate llevar por este mismo Espíritu a los difuntos al gozo eterno de tu presencia. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestros labios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que la celebración del misterio pascual se prolongara simbólicamente durante 50 días, te pedimos que por la acción del Espíritu Santo lleves a la unidad en el amor a todas las naciones de la tierra, y que sus diversas lenguas se unan para proclamar unánimemente la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.